Hola mis amores, aquí Nairín de Nairín Tarot con ustedes hoy para responderles una pregunta que me hacen bastante, incluso personas cercanas a mí, desde que comencé a leer Tarot. Muchas personas se preguntan si el Tarot promueve la infidelidad, los divorcios, la separación familiar. Y yo estoy aquí hoy para responderles a ustedes mi opinión acerca de este tema. Pero antes, si son nuevos a mi canal, muchísimas gracias por mirar este video. Por favor suscríbanse y habiliten la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando pongo videos nuevos. Si ya están conmigo, gracias. No se olviden por favor regalarme todos un me gusta si quieren que yo continúe haciendo videos como estos. Les dejo saber de antemano que esto no es una tirada de Tarot, no es una lectura de Tarot. Así que si están aquí para una lectura, pues este no es el video para ustedes. Pero bueno, continuemos. Promueve el Tarot la infidelidad, los divorcios y la ruptura matrimonial. Mi opinión sobre esto es, no sé lo que promueve el Tarot, pero yo promuevo el amor propio, la felicidad, abrirnos a una oportunidad donde podamos ser felices. Y para esto, si es necesario divorciarnos, separarnos, pues hay que hacerlo. Para esos de nosotros que hemos pasado por un despertar espiritual, van a entender cuando vean este video, que precisamente anoche puse en mi página de Facebook cuando alguien me preguntó que significaba el 5D, el mundo espiritual. Y les expliqué que habían diferentes dimensiones, es una dimensión. Expliqué que la dimensión del 3D, que es esta dimensión donde estamos ahora, nuestra realidad, nuestro mundo físico, lo que nosotros percibimos como la realidad. Que en realidad, cuando pasamos por un despertar espiritual, nos damos cuenta que no es necesariamente la realidad. En este mundo físico, donde nos manejamos con el ego, con el miedo, donde creemos en la escasez, en la pobreza, en la riqueza, en la inigualdad, o sea, la diferencia de niveles económicos, donde nos atamos a los bienes materiales, donde pensamos y tenemos miedo a expresar quiénes somos en realidad, a ser auténticos, donde dejamos que la sociedad nos acondicione a ciertas creencias, ciertas maneras de ser, ciertas maneras de actuar, donde creemos que si hacemos ciertas cosas, vamos a ser juzgados, no vamos a ser aceptados, y mayormente estamos correctos en eso, porque la sociedad nos impone esas creencias. Pero cuando nosotros pasamos por un despertar espiritual y saltamos del 3D al 5D, nos damos cuenta que todo esto no es la realidad, esto no es importante. Pasamos, como expliqué ayer, en un proceso del 3D al 4D y al 5D. El 4D es cuando empezamos a despertarnos, nos empezamos a dar cuenta que no somos felices, que necesitamos más. Muchos de nosotros nos hemos pasado la vida entera, por ejemplo, buscando tener bastante riqueza en una empresa, por ejemplo, y cuando logramos tenerlo, pues decimos, ¿y por qué aún no soy feliz? Otros queremos tener una familia, logramos la familia, pues no somos felices. Otros queremos otras cosas, y cuando lo obtenemos, nos damos cuenta que no somos felices. Entonces, en ese proceso donde estamos en el 4D, nos damos cuenta que nos falta algo, queremos más, buscamos respuesta a nuestras preguntas, buscamos profundidad a nuestra vida, buscamos un camino que sabemos y empezamos a entender que existe, pero todavía no sabemos en realidad qué es. Estamos en ese proceso, en esa frontera entre el mundo 3D y el mundo 5D, donde queremos creer, pero todavía dudamos. Entonces, en este proceso empezamos a despertar y empezamos a analizar lo que nos rodea, nuestras relaciones, nuestras amistades, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra vida. Empezamos a analizar nuestra vida, empezamos a analizar incluso la comida con que nos alimentamos. Analizamos todos y empezamos a despertar. Aquí es donde nos damos cuenta de que la felicidad no necesariamente está en apegarnos a ciertas cosas, ni a seguir lo que nos quieren, o sea, a las cantidades, ni a llegar a creer lo que nos han querido hacer creer. Aquí es donde empezamos a darnos cuenta de que queremos más, sobre todo en nuestro matrimonio. Muchos de nosotros somos felices en nuestro matrimonio. No estoy diciendo que esto sea algo que sea una regla. De más está decir, todos somos diferentes, todos necesitamos diferentes cosas para ser felices, tenemos diferentes metas y tenemos diferentes caminos a seguir. La mayoría de las personas que llegan al tarot, sobre todo a través de YouTube, no llegan por casualidad. De hecho, en la vida nada es casualidad y de esto nos damos cuenta cuando pasamos por nuestro despertar espiritual. Todo sucede por algo. Las personas que usualmente llegan al tarot a través de YouTube, no necesariamente, repito, quiere decir que todos, no debemos nunca generalizar, pero la mayoría llegan porque son guiados aquí. La mayoría, si ustedes le preguntan o le pregunto, yo me dedico mucho a, ustedes lo saben, mis suscriptores, que yo en realidad me dedico mucho a interactuar con ustedes de una manera u otra porque me es difícil, pero a veces contesto e-mails, o sea, yo me ocupo de escuchar sus historias que ustedes me envían y nos damos cuenta que todos llegamos aquí por lo mismo, llegamos aquí por amor. Pero no el amor que tenemos al lado siempre, la mayoría de las veces por amor verdadero, o porque encontramos otra persona que nos dimos cuenta que es nuestro amor, o porque estamos en conexiones de llama gemela, o en conexiones espirituales de alma gemela, o en conexiones kármicas con alma gemela kármica, donde nos enseñan una lección. Ahí nos damos cuenta de qué es lo que en realidad es el amor. Empezando, que cuando nosotros pasamos por una transformación espiritual, lo primero que nos damos cuenta es que necesitamos aprender a amar. Necesitamos aprender el verdadero amor. Y ese amor, el primero, la primera manera de encontrar y aprender el amor es dándonos cuenta que el amor verdadero comienza por nosotros. Para nosotros poder recibir amor, y sobre todo para poder dar amor, necesitamos aprender a amarnos, porque si no nos amamos nosotros, que somos lo más importante que tenemos, no podemos dar amor verdadero. Creemos que estamos dando amor, pero en realidad es apegue, es ego. Por ejemplo, en otro video voy a cubrir las relaciones de terceras personas, de triángulos amorosos. A veces estamos en relaciones donde sabemos que no somos felices, no estamos llenos totalmente, nos falta algo. Y nos quedamos, ¿por qué? Nos quedamos por miedo principalmente. Esa es una de las cosas que nosotros vivimos en este mundo 3D. El miedo. ¿Qué es el miedo? También lo expliqué en otro video. ¿Qué es el miedo en este aspecto? Miedo a perder la familia, a hacerle daño a los hijos. Miedo a perder la estabilidad económica. Miedo a que nos vayamos a quedar solos. Principalmente la mayoría de las personas tenemos miedo a quedarnos solos, sobre todo cuando llevamos una relación bastante tiempo. Entonces, eso es una manera de pensar muy tridimensional. Tridimensional, ¿ok? Eso no es una manera de pensar espiritualmente. O sea, cuando en el mundo 5D no pensamos de esta manera. Entonces, cuando aún no nos hemos despertado, pues nos dejamos guiar por nuestros miedos. Cuando nos estamos despertando, empezamos a, o sea, que estamos en el 4D, nos empezamos a dar cuenta, pero de todas maneras es un proceso. No es una cosa que hoy abrimos los ojos y mañana pues tomamos la decisión. ¿Qué es lo que sucede con esto y el tarot? Como estaba diciendo, las personas que escuchan tarot, sobre todo aquí en YouTube, han sido guiados aquí. La mayoría ni siquiera creían en esto antes de ser eso lo increíble. Y todavía dudan. Incluso yo misma que hoy en día hago esto, yo fui guiada aquí. Y todavía hay veces que yo digo, wow, es increíble. O sea, si ustedes ven mis lecturas, cuando yo digo las cosas, por cierto, cada vez mi habilidad se está incrementando. Entonces, yo digo las cosas en la lectura y atrás me caen las cartas. Y tú dices, wow. Entonces, la mayoría de las personas que llegan aquí tienden a dudar y se empiezan a dar cuenta, se empiezan a despertar porque son guiados aquí para algo. Y la mayoría están en una conexión que quieren entender, una conexión que no entienden. Tal vez han sido amistad toda la vida. Tal vez conocieron a alguien y les provocó algo que no entendían. Y muchos, la mayoría, están en compromisos o esta otra persona está en un compromiso. Entonces, en el tarot vemos que, por lo menos yo, siempre digo, busquen el amor propio. Y otras personas dicen, wow, está promoviendo la infidelidad, está promoviendo los divorcios. No es eso. Estoy promoviendo ser feliz. Porque si ustedes no son felices en una relación, nadie en esa relación es feliz, incluyendo los hijos. Porque muchas veces nos quedamos pensando que nuestros hijos van a sufrir si nos separamos. Pero lo que no nos damos cuenta es que van a sufrir más si nos quedamos. Porque cuando nosotros nos quedamos en una relación donde no somos felices, aunque aparentemos que lo hacemos, no lo somos. No nos sonreímos igual, no vivimos la vida con pasión, no vemos, no tenemos magia en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de comportarnos y los niños saben eso. Entonces, los niños a lo mejor, obvio, no van a decir, mi mamá es infeliz, mi papá es infeliz porque son niños. Pero sí captan eso. Le estamos enseñando a nuestros hijos a quedarse en relaciones donde se puedan, donde they settle. Donde acepten cualquier cosa con tal de tener una relación. Le estamos enseñando a nuestros hijos a que está bien no ser feliz, siempre y cuando llenemos los requisitos que el mundo, la sociedad requiere de nosotros. Le estamos enseñando a nuestros hijos a tener miedo a buscar su propia felicidad. Entonces, ¿qué promuevo yo en el tarot? Si usted no está feliz en su matrimonio, pues ¿para qué quedarse? ¿Por miedo? Pues no podemos tener miedo. Porque de hecho, cuando perdemos el miedo, cuando pasamos por esa transformación espiritual y perdemos el miedo, las cosas empiezan a fluir para nosotros. Porque para nosotros empezar a recibir lo que queremos, la energía que queremos, tenemos que empezar por amarnos a nosotros mismos, por dejar el apegue y por confiar en el universo, las leyes universales, en Dios, en los santos, en los guías espirituales o quien sea que ustedes crean. Eso es lo primero. Mientras nosotros sigamos en una relación por miedo y teniendo apegue y por el ego, pues estamos bloqueándonos energías positivas que están supuestas a entrar para nosotros. Lo que es para nosotros fluye. Lo que es para nosotros nos trae felicidad. Y esto no solamente es en un matrimonio, esto es en una carrera, en lo que sea, en una relación no solamente de pareja, con familiares, con amistades. Si ustedes se encuentran con una persona o una situación que los hace sentir sentimientos negativos, o no soy feliz, o una persona que constantemente los está criticando, o una persona que constantemente les hace sentir algo mal, pues eso no es para ustedes y tienen que dejarlo. Y esto incluye los matrimonios. Yo, a mis clientes, y ahorita voy a hacer un video sobre esto, siempre les digo, si ustedes están con una persona que está en casada y hay amor, porque yo ahora sí creo en esto. A lo mejor antes, cuando estaba en mi mundo 3D, criticaba esta relación. Decía, esta persona porque se mete con una... Hoy en día que estoy en este mundo 5D, que me he despertado, entiendo que sí existe el amor. Yo antes no confiaba en el amor, no creía, yo veía... O sea, dentro de mí lo quería, pero era muy cínica al pensar en el amor, pensaba que no existía. Entonces entiendo que para otras personas les sea difícil entender todo esto. Pero, ¿qué les digo yo a estas personas que están con una persona que están en una relación? Sobre todo si son mujeres. No tengan relaciones sexuales con esta persona. Porque si es verdad que esta persona es amor verdadero, esta persona va a tomar la decisión que tiene que tomar. Y si no la toma, tener relaciones sexuales con esta persona no necesariamente garantiza que se va a quedar contigo. Porque le estás haciendo la vida fácil. Y esto lo vamos a cubrir en otro video que voy a hacer después de este. Pero, si de verdad están enamorados, pues entonces darle su espacio. Porque una de las cosas que aprendemos aquí es que tienen que dejar a esa persona ir. Una vez más, repito, hay que dejar el apego. Entonces, si ya tuvieron relaciones, porque puede suceder perfecto, pero no lo hagan una situación. Porque aparte están lastimándose ustedes y están lastimando a otras personas y existe el karma. Todas las personas que estamos en esta conexión entendemos el karma. Sí, uno cuando no se ha despertado totalmente puede cometer errores. Y puede pensar que lo está haciendo por amor. No quiere decir que lo haga por maldad. Pero igual puede ser algo que se le puede regresar. Entonces, ¿qué promuevo yo aquí con el tarot? No promuevo la infidelidad. Promuevo los divorcios si en realidad no hay amor. Promuevo ir hacia la persona que en realidad ustedes aman. Promuevo incluso quedarse solos mientras sanan para no herir a otras personas que a lo mejor se acerquen a ustedes con buenas intenciones. Promuevo tener la fuerza para demostrarle a sus hijos. No necesariamente tenemos que estar al lado de una persona para ser feliz. Porque es que eso no es realidad. La realidad es que nosotros tenemos la felicidad dentro de nosotros. Tenemos la fuerza dentro de nosotros. Nosotros, cada uno de nosotros somos luz en este cuerpo prestado. Entonces, si ustedes se quedan por los hijos, por el miedo, por el dinero, pues los hijos están viendo eso. Entonces, piensa que le están haciendo un bien y en realidad no lo están haciendo. Ahora, ¿qué es lo difícil de esto? Yo no soy psicóloga. Yo no soy especialista en divorcios ni en situaciones de pareja. Sí es verdad que los divorcios son difíciles y pueden hacer daño. Pero, ¿cómo se le hacen daño a los niños? No es el divorcio en sí. Es como ambas personas actúen durante el divorcio. Si ustedes empiezan a ofender, o sea, hacer a los niños sentir culpables porque a lo mejor les dicen que quieren irse con el padre o con la madre. Si ustedes empiezan a usar mentalismo con los niños para hacer que los niños quieran más a uno o al otro, que no está bien. O le quieren prohibir al niño que hablen con el padre. O empiezan a discutir frente a los niños o esas cosas. Eso es lo que crea el conflicto en los niños divorciados. No es el divorcio. Sí, el niño pasa por una etapa difícil cuando hay esa separación. Sobre todo si llevaron años viviendo con los padres. Pero a la larga se adaptan si ustedes saben manejarlo. ¿Ok? Entonces esto ya sería otro tema. Y aparte, ya les digo, yo no soy experta, pero bueno. Así que, lo que sí digo es que si ustedes saben manejar la situación, los niños van a estar mejor. Conozco mil niñas personas que los padres no se divorciaron por los hijos. Y cuando estas personas crecen, dicen, pues yo hubiese preferido que mis padres se hubiesen divorciado. Los conozco. O sea, que no es cierto. No es cierto. Ustedes saben lo que es cierto de mostrarle a sus hijos que ustedes son capaces de luchar por amor. Que ustedes son capaces de luchar no solamente por amor a otra persona, por amor propio. Si yo no soy feliz, entonces si yo me amo, me tengo que alejar porque tengo que buscar mi felicidad. Entonces demuestren a sus hijos que ustedes tienen la fuerza de lograr su felicidad. De luchar por su felicidad. De luchar por su bienestar. De ser feliz. Demuestren a sus hijos amor propio. Porque los niños aprenden observando. Observando con el ejemplo, no con las palabras. Y si ustedes quieren que sus hijos sean felices, pues tienen que demostrarle que ustedes tienen la fuerza para lograr esa felicidad. Y eso es lo que yo promuevo aquí en el tarot. No promuevo hacerle daño a nadie. Al contrario, si estamos hablando de triángulos amorosos, repito, si ya tuvieron relaciones, bueno, pero cuando a mí me pregunte, le digo, no sigas teniendo relaciones, deja que se vaya. Porque al fin y al cabo, si se va, si de verdad te quiere, va a regresar de la mejor manera. Y si no te quiere, pues se va a ir y ya, ya tú sabes lo que esa persona quería. Pero, ya esto lo vamos a currir en otro video. Espero que este video les haya gustado. Y espero que esto explique la pregunta de que si el tarot promueve el amor propio. Ya saben que para mí, pues no lo promueve. Yo lo que sí promuevo es la felicidad. Así que bueno, por favor, no se olviden. Regalenme un me gusta. Comenten que a mí me encanta leer sus comentarios. No todos los puedo responder. Pero siempre les pongo el corazoncito para que sepan que lo leí. Así que, muchísimas gracias por mirar este video. Los quiero a todos. Muchas vibras positivas. Muchas bendiciones. Y siempre luchen por amor. El amor es bello. Pero recuerden, empieza por nosotros mismos. Así que, bye.